Las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma hicieron esta cancelación especial en homenaje a quien fue considerada la flor más autóctona de nuestra revolución. La emisión postal había sido concebida de manera conmemorativa por el centenario del natalicio de Celia Sánchez el pasado 9 de mayo, pero por la situación epidemiológica solo pudo hacerse efectiva este 11 de enero, día en que se cumplen 41 años de su muerte. El sello representa al Museo Casa Natal de la Heroína y en primer plano la imagen de esta gran mujer. El acto de cancelación tuvo lugar en el Hospital Clínico Quirúrgico de Manzanillo, institución que lleva su nombre y que fuera inaugurada por Fidel Castro en esta fecha de 1981. Durante la jornada quedó inaugurado en el centro el servicio de audiometría para beneficiar a todos los pacientes de la región del Guacanayabo, que antes debían trasladarse hasta la capital provincial para realizarse pruebas audiométricas. De esta manera, el Hospital Manzanillero llega a 29 prestaciones, tres de las cuales son provinciales. Este es un centro símbolo de la provincia y yo creo que eso tiene un valor extraordinario porque es expresión primero de compromiso de cientos de profesionales, de técnicos, de especialistas, de trabajadores, de cuadros, de dirigentes que han entregado lo mejor de sí por años a hacer bien, a demostrar la grandeza, la sensibilidad de la obra de la revolución. En ocasión de conmemorarse el 40 aniversario del centro médico y el 41 de la desaparición física de Celia Sánchez, fueron reconocidos trabajadores destacados, fundadores y dirigentes con buenos resultados. También se entregó la distinción jóvenes por la vida a quienes han estado a la vanguardia en la lucha contra la COVID. Como dijera el doctor Agustín de la Torre, director de la institución, Celia se multiplica y regresa aún siendo refugio del terruño que tanto amó. En Gran Macatiusca León, sistema informativo de la televisión cubana.